Orumila Edu 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 Yo quiero hacerle un video Lo que pasa es que no he tenido tiempo Estoy montando ahora unos 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 shows y no he tenido tiempo pero yo quiero hacer Un video sobre lo que es Porque a mí el video me viene Así dando vueltas y me viene dando vueltas y me viene la situación Dando vueltas hasta que Lo tengo, que me sale el impulso Para hacerlo, no soy de hacer los videos preparados Tiene que venir esa inspiración Que viene hablando sobre los Viejos, en Cuba lo que decirle viejo Hay que decirle viejo a una persona es mala educación Pero en Cuba decirle viejo a una persona Es como decir, oye mi viejo, mi vieja Inclusive se le dice hasta a nuestras abuelas Y todo, no es una cosa como aquí Que yo inclusive he tenido que cambiar el vocabulario Porque yo a veces veía a un viejo por la calle Y decía, ay mira el viejo, viejo ese Y aquí decirle viejo a una mala educación Es como una manera despertiva, ¿no? Pero en Cuba no, en Cuba no es mal Aquí se le dice personas mayores, ancianos Y yo quiero hacer un video que viene hablando Eso lo viene hablando Otura Oye Kun Otura Oye Kun Otura Eso lo viene hablando Oye Kun Otura Cuando Batalama dijo a los abuelos viejos Y le dijo la bendición a los abuelos Bueno, pero bueno, eso fue de Apofreotencia Oye Kun Otura Oye Kun Otura donde dice que también Hubo la guerra entre los ancianos y los viejos Y hay una cosa importante Que yo quiero hacer una reflexión en este video Que uno no solamente se hace viejo Cuando llega a la tercera edad A los 80 años y nada Yo creo que nosotros nos vamos haciendo viejos Demasiado pronto Demasiado pronto Yo diría que nosotros Uno se hace viejo demasiado pronto Y yo pienso que ya a partir de los 25 años Uno empieza a hacerse viejo Y esto dice, coño Como tú Puedes decir eso, ¿no? Pero esto va a una parte más interpretativa Y a ver si ustedes me entienden lo que yo le digo Ya tú a partir de los 25 años De 5 años en 5 años Tú te vas haciendo viejo Y no por la parte de que Cada año que pasa Claro que nos vamos a hacer viejos Porque si tenemos 25 Cumplimos 26 Esa parte está ahí y se entiende Sino que nos vamos haciendo viejos en otro sentido Cuando nosotros tenemos 25 años A veces podemos añorar algo De que ya no podemos hacer O que ya no podemos desear ¿No? O que ya no podemos sentir Cuando teníamos 18 ¿Verdad? Ya somos viejos para eso Ya somos viejos en la vida para eso A lo mejor después Cuando tenemos 35 años Que somos jóvenes, ¿no? Que a quién le dicen Pero a lo mejor somos Pero no somos jóvenes Somos viejos Para añorar lo que Podemos haber sentido Teniendo 20 O lo que queríamos haber estudiado Teniendo 20 O lo que queríamos haber realizado O los amores Que podíamos haber Querido sentir Ya somos viejos para esa etapa De nuestra vida Ya, ya, ya somos viejos Con 35 años, fíjate 35 años Ya somos viejos para algunas cosas Y después cuando las fuerzas y tal Como se han visto muchos casos No sale bien No sale bien Porque ya eres viejo para eso Ya eres viejo Y si no te sale bien Te puede salir bien al principio Pero al final te sale mal Porque ya eres viejo Ahora mismo oí la palabra Y ponemos un ejemplo De una persona de 40 años Con una persona joven Y se hace viejo Ante un amor de 20 años Se hace viejo Ante esa pasión Y es que Puede haber una persona De 40 años Que sea muy bien parecido Que esté muy fuerte Vaya, que sea Que esté en muy buenas condiciones Y una muchacha de 20 Se enamore de ella Pero eso te pasa Esa factura Tardo o temprano Porque cuando ella tenga 40 El otro tiene 80 Y ella con 80 No va a tener la misma figura Que cuando tenía 40 Y es que nos hacemos viejos Muy pronto en esta vida No solamente cuando cumplimos 70 años Nos hacemos viejos muy pronto Por eso Lula te enseña A apreciar cada día de tu vida Cada día de tu vida Y a través de su palabra Ir hacia la búsqueda del destino Sin perder tiempo Porque uno se va haciendo viejo Muy pronto en esta vida Muy, muy pronto Y te vas haciendo viejo Ante cosas de 5 Yo lo pongo de 5 años en 5 años Con 30 años ya tú eres viejo Con 25 ya tú eres viejo Para muchas cosas de 18 Con 35 ya tú eres viejo Para muchas cosas de 20 En lo que tú te metías con 20 años En una discoteca toda la noche Guau, guau, guau Con 35 años Tú ves que son las 12 de la noche Habías quedado con un amigo Para salir Y te llama uno y dice Oye, no puedo Y tú dices Coño, menos mal Me voy a quedar en la casa Y viendo Netflix Y ya tú ves que son las 1 Y tú dices Coño, las 1 de la mañana Estoy loco por irme para la casa Y te haces viejo ¿No? Y te vas haciendo viejo Demasiado pronto Eso es importante ¡Gracias! ¡Gracias!